Nos reunimos con la mamá de Marcia, que es la joven en el cual se nombra en el informe. Me parece que nosotras queremos tratar este tema con el total de lo respeto que se merece la familia que está sufriendo. Hay dos niños en el cual... Bueno, a ver, nadie las ha tratado mal. Exactamente, pero me parece que decir... Uno muchas veces tiene que tratar esto.